La JCI estará inscribiendo a jóvenes concursantes de las becas universitarias hasta el 18 de febrero. La misma tendrá un examen de ingreso que se llevará a cabo el sábado 20 de febrero en el Auditorio de la Gobernación de Itapúa. Estamos ahora con más becas que inscriptos. Significa que queremos que todos los que estén interesados que se animen a inscribirse a estudiar porque no queremos que sobre ninguna beca. Tenemos 10 instituciones ya adheridas. Entre esas tenemos universidades, tenemos institutos de formación técnica y también tenemos ciertos cursillos privados para la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Medicina de la Nacional que ofrecen también medias becas para que los chicos puedan estudiar ya en paralelo a su cursillo como para tener una formación plus seria para el cursillo de ingreso. Exactamente. Y sí, tenemos diferentes modalidades. Como en becas completas, tenemos también medias becas y tenemos también una universidad que nos ofreció 20 cupos en diferentes modalidades, ya sea 25% de descuento, 15% de descuento y así vamos gestionando. Desde la JCI Encarnación lo que hacemos es la gestión para poder facilitar estas oportunidades. Y las instituciones realmente se están portando con nosotros porque si es por ello nos van a ofrecer de todo, ¿verdad? Pero ahora con este tema, el tema de los cupos y demás, se están cuidando un poco en ese sentido. Las inscripciones van a ser hasta el 18 de febrero. Cuanto antes se inscriban mejor porque van a acceder al cuadernillo. En el cuadernillo están las preguntas y las respuestas para que ellos ya estudien, ¿verdad? Porque me preguntan qué son los temas que van a salir y demás. Tenemos dos locales de inscripción para poder facilitarle también a las personas acceder. Una vez que acceden a los lugares de inscripción, pueden presentar su cédula de identidad, sería su certificado de estudio del colegio y su título del colegio también. Y el costo es de 70.000 guaraníes que utilizamos para poder cubrir toda la parte logística porque usualmente el concurso dura de las 8 hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces tenemos que tener todo el preparativo para los concursantes, ¿verdad? Pueden acceder al concurso jóvenes egresados del 2018 al 2020. Así también quienes estén incursionando en la carrera universitaria por primera vez. Pueden acceder a la carrera universitaria por primera vez.